Buenas noches a todos. Soy del EMBA Regional 2, pero la verdad es que hablo en representación de cada uno de los más de 200 compañeros que están sentados acá, todos los Executive MBA. Me siento honrado y emocionado. Y realmente, ¿cómo hacemos para expresar, en algunas palabras, un año y medio de tanto? El que realmente pasó por esta experiencia sabe de lo que estoy hablando. Hoy estamos en el final de esta hermosa etapa de nuestras vidas, los sentimos felices y orgullosos, pero también tremendamente nostálgicos. Se termina un viaje lleno de increíbles momentos compartidos y en el que hemos podido forjar grandes amistades que ojalá queden para toda la vida. También saber que finalizamos una etapa con el DIAE, que sin lugar a dudas deja una marca impresionante en nuestras vidas para siempre. ¡Qué rápido pasó! Parece ayer, chicos, que dábamos nuestros primeros pasos. Podríamos llegar a pensar cada uno de nosotros que lo importante es esto, esta graduación, los diplomas, lo que está pasando hoy acá. Pero la verdad que lo realmente importante y trascendental es todo el camino que recorrimos, el conjunto de experiencias que vivimos en todo este tiempo. Es increíble lo que nos llevamos después de estos 18 meses. Muchos empezamos a buscar mejorar como profesionales, con habilidades más duras, más técnicas. Pero sin saberlo, lo que estábamos haciendo es dar nuestros primeros pasos para transformarnos en mejores personas. Este es el valor agregado que tiene esta gran escuela de negocios. Nos enseñó principalmente que solos no podemos lograr prácticamente nada y que tenemos que reemplazar la palabra yo por nosotros. Cada aprendizaje se fue dando en un ambiente de confianza y amistad que nos permitió espejarnos a nuestros propios compañeros, exponiendo nuestras fortalezas y debilidades y trabajando con ellos como consejeros y confidentes. A partir de hoy nos transformamos en alumni y como tales debemos continuar fomentando estos vínculos entre nosotros y también con el resto de la comunidad. Este es desde hoy nuestro compromiso. El IAE nos enseñó a romper los límites mentales, a mirar a los otros con compasión, con humildad, a inculcar la tolerancia en nuestras vidas y a ver que las diferentes midradas son fuerte una riqueza inmensa. Nos enseñó a ser distintos, disruptivos, curiosos, pensar afuera de la caja, romper los moldes y hacer que las cosas sucedan provocando cambios positivos en los lugares y en las personas con las que nos toca estar. Nos hizo volver a reenfocarnos en el valor de la familia y de nuestros seres queridos más cercanos. Hagamos una pausa en nuestros días, conectémonos con nosotros, con nuestro corazón. Ahí es donde encontraremos nuestra verdad y nuestro sentido. Ese momento de reflexión es el que va a permitirnos volver a las bases, a lo importante. Y allí, entre otras cosas, es cuando ese contacto con las personas y esas conversaciones que en algún momento dudábamos de tener, empiezan a dejar de ser algo incómodo y empiezan a formar parte de nuestra cotidianeidad. Fuimos desafiados a que podamos sacarnos las carcasas, demostrarnos amor y hacer el bien a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Es un error si nuestra brújula marca exclusivamente el horizonte económico. Hay muchísimo más de que ocuparnos. Por favor, veamos mucho más allá de los números. Tan la oportunidad de ser graduados del IAE es de verdad un regalo, pero un regalo que viene con una gran responsabilidad. Es un momento desafiante el que vivimos hoy como profesionales latinoamericanos por torbellinos en la región que afectan nuestra estabilidad política, económica y también social. Por ende, debemos tener cuidado. Y en el ejercicio del liderazgo dentro de nuestras organizaciones debemos tener nuestros valores y principios más firmes que nunca, manteniendo el marco ético y también el profesional. Depende 100% de cada uno de nosotros. Haber compartido un año y medio con compañeros de tantos países nos demostró que las barreras limítrofes son completamente mentales y ficticias y que nuestro gran desafío es realmente el de una fuerte integración regional. Y de nuevo, no solo desde lo económico, sino desde una concepción muchísimo más profunda y una convicción basada en que las diferencias entre las naciones tienen que eliminarse para poder crecer en conjunto. La vida está formada de pequeños momentos que pasan demasiado rápido. En este tiempo también nos tocó atravesar una situación de mucho dolor de esas que llegan sin avisar. Dejamos ir una amiga al cielo que siempre estará entre nosotros. Todos en este mundo estamos de paso, pero como dijo Kidu, Jesse lo hizo dejándonos un legado. Fue una amiga brillante, una persona llena de luz, que nos enseñó a aprender a valorarnos y a respetarnos a pesar de las diferencias. A todo fin le sigo un inicio y hoy es el inicio de un nuevo camino. Tan desafiante como el que hoy se cierra, pero con más herramientas, más crecimiento y mayor desarrollo personal. Somos de verdad afortunados de haber tenido la oportunidad de disfrutar esta aventura con quienes hace poco eran desconocidos y con orgullo podemos decir que hoy son amigos. Gracias de corazón a las ejecutivas del EMBA, a la gente de seguridad, al equipo de limpieza, a todo el resto de las autoridades por hacernos sentir siempre como en casa. Y en especial, muchas, 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 muchas gracias a todos los profesores. Quienes además de hacernos mejores profesionales intentaron desde el día número uno hacernos mejores personas. Esperamos de corazón que lo hayan logrado. Pasaron 18 meses y dentro de este tiempo, quienes vienen de afuera de Buenos Aires tuvieron 24 vuelos de ida, 24 vuelos de vuelta, 24 despedidas y 24 de 24 bienvenidas. El esfuerzo, sepan, que realmente valió la pena. Ninguno de nosotros pudo haber hecho esto solos. Por eso agradecemos infinitamente, una y otra vez, a nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, por apoyarnos y acompañarnos a sembrar esta semilla que estamos convencidos que dará frutos durante el resto de nuestras vidas. De corazón, no hubiéramos podido haber hecho esto solos. Gracias. Para cerrar, lo dejamos con una gran frase de Chaplin que nos invita a jugar al desafío que es la vida. No tengamos miedo a equivocarnos. Hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Muchas gracias. 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 Gracias.